Yo quiero introducir la nota, es sorpresa popular pero no sorpresa artística. Es sorpresa, es sorpresa. Es sorpresa porque realmente que te haya votado un millón cien mil personas. No, eso es increíble, es increíble. Estoy súper feliz, no lo puedo creer. Cuando empezaste todo esto, era un sueño personal, era mostrar que se puede mezclar tu arte con la popularidad, pero superó toda esta expectativa, ¿no? Me superó todo, todo. O sea, haber llegado hasta esta semifinal, ahora en la final, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Sí, obviamente, yo entré acá porque quería demostrar que se podía, que un bailarín clásico del Teatro Colón puede mostrar su arte en televisión y eso no está mal. Ser popular no está mal, está muy bueno y poder emocionar a la gente en su casa está bueno, está muy bueno, porque quizás hay gente que no puede ir a un teatro a verte bailar. Y yo lo que hago acá lo tomo como arte, ¿entendés? Lo tomo como arte, esto es arte para mí, esto es una función del Teatro Colón. Sin duda se pudo ver esto, pero digo, también esto de incorporarte a bailar con alguien con una capacidad diferente y también ser solidario para gente con capacidad diferente. Digo, ¿el compromiso cambió tu historia? Compromiso, por supuesto. Yo soy un tipo que desde siempre ayudé, soy padrino de Fundadaun, que es una fundación de chicos con síndrome de Down, que están en Mar del Plata y yo, bueno, bailo con ellos. El tema de la integración para mí es súper importante. Desde chico mi madre hacía comidas para los chicos de escasos recursos y la verdad que está en mí, está en mí el ayudar. Y cuando me dijeron esto y cuando vi que Noelia quería tanto estar en este programa y le dije que sí, le dije que sí. Yo diría noche de no conflicto, noche de felicitaciones. Gracias. Dejémosle ahí. Gracias.